En las muestras rutinarias que hace el Instituto Nacional de Salud y los diferentes laboratorios en el país, que incluyen la vigilancia genómica, se encontró en la ciudad de Cali un caso de la variante Delta. La variante Delta es una variante del COVID, es una variante que ha mostrado en el mundo una mayor transmisión, más no ha demostrado una mayor letalidad. Hoy se encuentra en 105 países en el mundo, de los cuales 14 son en América Latina. Es la cepa predominante en Europa, en India y en Estados Unidos. Y este linaje viene creciendo en América Latina. Tenemos casos importantes en México, probablemente por su cercanía a Estados Unidos y en Argentina, donde la gran mayoría de casos son importados. Este caso particular se detectó en la ciudad de Cali en una persona viajera procedente de Estados Unidos. Se hizo la detección rápida por parte de los laboratorios. Se encuentra en este momento en buenas condiciones de salud. Hizo el manejo de su enfermedad en casa, no requirió hospitalización. Es una persona que presentaba una dosis de vacuna y en este momento se está haciendo seguimiento a la cadena de contacto. En este momento el contacto es su cónyuge, el cual se encuentra con PCR negativa y se está haciendo revisión de los casos. La variante Delta es mucho más transmisora, pero se ha encontrado que la vacunación es una medida efectiva para controlarla. Entonces la invitación muy importante para todos los colombianos es acercarnos a los puntos de vacunación. Hoy tenemos más de mil municipios con menos de cien mil habitantes donde tenemos vacunación abierta de dieciocho años en adelante y en las ciudades capitales y los municipios de más de cien mil habitantes de treinta años en adelante. No hay razón para no no vacunar. La mejor medida de prevención es la vacuna, pero la segunda es el cumplimiento de las medidas de bioprotección y de seguridad. En este momento en el país venimos con un descenso de casos, descenso de de personas fallecidas y de positividad y de ocupación en las unidades de cuidado intensivo. Este es un hecho positivo, pero es un hecho que no nos debe generar una tranquilidad. Todavía tenemos una transmisión global, tenemos una transmisión generalizada, tenemos linajes y variantes mucho más transmisoras, lo cual genera un riesgo adicional. Por eso no es momento de relajarte y al contrario, es momento de que seamos mucho más estrictos con todas las medidas de bioseguridad. El uso del tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de manos. Recordar que las aglomeraciones y los espacios cerrados generan acciones de riesgo. Entre la vacunación y las medidas de bioseguridad podemos seguir avanzando en el control de esta enfermedad.